Ana, Ana, dice el rey, vaya pues, cerca estoy, mira, vaya pues, hija, dice el rey, ves lo que te entrego, dice el rey, ves lo que te entrego, porque vaya pues, en el fondo de la basura, mira, vaya pues, busqué y busqué, y yo saco, dice el rey, y yo saco, porque para mí va de la sangre de Cristo, mira, ando cerca, por este, dice el rey, y por los que están arriba, morir en la cruz, dice el rey, vale, es mi sangre, y vas a reprender esos pensamientos, porque vaya pues, dice el rey, vas a mejorar con tu estima, porque vaya pues, dice el rey, por momentos sientes que nadie te quiere, que importa que no te quieran por mi nombre, dice el rey, alabanza, cerca estoy, y vaya pues, ponte después de los pies, dice el rey, alabanza, Ana, dice el rey, y vaya pues, te lo entrego, hija, dice el rey, alabanza, cerca estoy, porque voy a ordenar el espíritu, voy a ordenar el espíritu en este, dice el rey, porque vaya pues, te acordás, Marta, cuando recibiste, dice el rey, vaya pues, te voy a ordenar, y te quiero presente en este lugar, dice el rey, como vas a hacer, tú lo vas a ver, dice el rey, y tú me vas a aclamar, dice el rey, por esas otejitas, que me salen cachitos, y tú no te has dado cuenta, dice el rey, y que cuando sienten, ve, alabanza, cerca, entonces, vaya pues, me va a tener cuidado, más como aquellos que dicen, ay, como te quiero, y como te quiero, vaya pues, te quieren, pero con la cabeza y el suelo, dice el rey, alabanza, cerca estoy, van a ver lo que yo voy a hacer, todos los que han venido con esto, los quiero enfrente, porque han venido, dice el rey, alabanza, cerca, buscando las fuentes, y mi pasos los quiero en este lugar, y mi pasos los quiero en este lugar, porque el trabajo y el trabajo, ¿verdad?, el trabajo y el trabajo, y ellos dijeron, vamos a ir a buscar, vamos a ir a buscar, porque vaya pues, dice el rey, ocultos y ocultos, dice el rey, hay ocultos y ocultos, que vaya pues, dice el rey, vaya pues, alabanza, cerca, dice el rey, vaso, dice el rey, vaso, dice el rey, vaso, dice el rey, alabanza, cerca, dice el rey, y cerca, dice el rey, vaya pues, soy el que soy, dice el rey, y me muevo a misericordia, porque vaya pues, que uno, ha venido con miedo a este lugar, y ha venido con miedo, porque vaya pues, ha llegado el momento de cambiar, y ha llegado el momento de cambiar, hasta ahí, dice el rey, cuántas lágrimas, cuántas lágrimas he visto en su vida, hija, dice el rey, que acaso no sabe que usted es mi hijo, acaso no sabe que, hija, dice el rey, que usted vale mi sangre, y yo pongo mi mano de poder, y yo pongo mi mano de poder, porque soy el que soy, y soy el que soy, dice el rey, yo hago la obra, yo hago la obra, dice el rey, para abajo, calladame, del tanto. Mira, me vas a clamar por el mentiroso, si me vas a clamar por el mentiroso, solo es promesas, y promesas, y promesas, y solo promesas, el rey, dejándose, y vendiente a nadie, dice el rey. Queremos derechos, dice el rey, porque segundo llevaría estoy, ahí dice el rey, en el consejo, que no entiende quedando en la boca o y que le ponla. No, Marcelo, Yo soy el que soy, Dios soy el que estoy Trato quiero hacer Trato quiero hacer Quiero que me entregues Su corazón Y lo que usted le está pidiendo Aleluya Jesús Allá pues Sobre tus rodillas y me aceptas Al avance Al avance Vas a ver lo que yo voy a hacer Así se ve Porque antes Antes Ya han visto Dice el rey Que eres dura de corazón Pero yo tengo no Mi perro Mi mano Llega mi mano Dejo A mi no Llega mi mano 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 ¡Gracias! no importa, pero yo voto, yo voto, por cierto tiempo, alza el desmano de hielo, va duro, yo creo, nada más, pero vaya, lo quiero de cerca, me va a jugar por este cambio, y me va a jugar por este cambio, porque te cambió los brazos, para decirte, yo lo amo, no importa, pero lo que me faltan, 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 no importa, y me faltan, no importa, pero lo que me faltan, no importa, pero lo que me faltan y me faltan, por el mundo, por el mundo, por el mundo, nada, quiero ser grande y quiero ser grande con ustedes, ahora, pierdan sus corazones, por el que vayan con ustedes, ya pasarán mucho tiempo, fuera, y otro reclamando su vida, y vengo reclamando lo que admiro, nada, nada, dice el texto, dejan que mueren su corazón, dejan que mueren, dejan que mueren, dejan que mueren, nada, y cerca, y cerca, y cerca, y cerca, y cerca, vaya pues, y te estoy dando trabajo, y cerca, 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 vaya pues, porque el miedo se acabó, y el miedo se acabó, dice, vaya pues, y ten el lado de las cadenas, dice, para que me alabres, y si se sacó, así se ven, así se ven, dice, vaya pues, estar aquí nuestro, poniendo manos, dice, y dónde están mis ministros, y cuántas veces no te he dicho, dice, de orden, dice, de orden, de orden, y le hago a este nuevamente y no entiende 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 bendiende y no entiende 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 todo el mundo y no entiende y no entiende que somos hijos y no entiende y no entiende y no entiende con Dios y no entiende 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 en su ser y no entiende 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 testimonios